Hemos comentado varias veces durante el Adviento que son tres los personajes que nos van guiando hacia Jesucristo. Bueno, son muchos, pero en el Adviento de nuestra Iglesia Católica se destacan tres, el profeta Isaías, luego Juan Bautista y finalmente la Santísima Virgen María. Pero Isaías murió sin ver al Mesías. Lo anunció. Sus palabras son el retrato más vivo que ofrece el Antiguo Testamento para lo que habría de ser y hacer Jesucristo. Pero Isaías murió sin verlo. Ahí se cumple lo que dijo el mismo Jesús. Muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis. Así habló Cristo a los apóstoles. Muchos profetas y reyes quisieron oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Es el caso de Isaías. Luego tenemos a Juan. Juan tiene una ventaja considerable sobre todos los demás profetas, porque Juan sí pudo señalar entre los hombres al Cordero de Dios. Es algo maravilloso. Juan fue el precursor. Juan fue el que más directamente habló de la calidad, de las dimensiones, de la renovación que habría de traer el Mesías. Pero Juan también se extingue. La voz de Juan es una voz que no tiene compromiso con nadie, sino únicamente con Dios. Y cuando una persona verdaderamente experimenta ese nivel de libertad, se convierte en alguien muy incómodo. Muy incómodo porque la mayor parte de nosotros estamos acostumbrados a negociar con la verdad, estamos acostumbrados a maquillar la mentira, estamos acostumbrados a defendernos con nuestras palabras y con elegantes razonamientos. Juan no sabía de nada eso. Él tenía una palabra transparente, una mirada diáfana. Podemos decir que es el ejemplo más acabado, el ejemplo más perfecto de aquel refrán popular en lengua española, al pan, pan y al vino, vino. Nosotros no tenemos esa clase de lenguaje, la mayor parte de nosotros. Y somos especialmente cobardes cuando se trata de acercarse a los poderosos con mucha facilidad a la hora de hablarle al que tiene mucho poder, poder político o poder, qué sé yo, por su fama, por su intelecto, por sus estudios, por su influencia. Entonces ahí somos especialmente cobardes. No Juan. Juan denunció el pecado y por eso fue a la cárcel y por eso murió mártir, mártir de una misión que era recordarle al pueblo la alianza. Estaba Juan en la cárcel y desde allá manda preguntar, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Hay varias interpretaciones sobre esta pregunta de Juan. Quizás en medio de esa mazmorra inmunda le asaltaba, como en una tentación, le asaltaba la duda. Porque al fin y al cabo Juan no tuvo otra alegría, no tuvo otro trabajo, no tuvo otra esperanza, no tuvo otro proyecto, sino solamente el Mesías. Entonces es posible que le asaltara una cierta duda o tentación. Pero también es posible que él quisiera que de una buena vez sus discípulos se fueran con Jesús. Y esta segunda explicación me parece no sólo más bella, sino incluso más plausible. Juan, que lo había entregado ya todo por el Mesías, sabía que aún ese pequeño grupo de discípulos que no se apartaban de él, de algún modo se estaban perdiendo de la verdadera y plena luz. Y por eso, al enviarlos con esa pregunta, quiere confirmarlos en la fe y quiere que ellos de una buena vez descubran dónde está la plenitud de salvación para nunca despegarse de ella. ¡Qué gran hombre Juan! Y qué manera de preparar nuestros corazones para que también nosotros nos abramos al misterio de Jesús y nos quedemos para siempre con Jesús.